Ahora, ¿a quién le gusta de Aperrito? ¿Perdón? El rescate. Ah, a todos. El perrito más famoso de México y por hoy es Frida, la perrita de la marina. Y el ingenio mexicano ha hecho esto con Frida. Mire usted qué belleza, además tan mexicana. Ahí está inmortalizada la piñata de Frida, que por cierto, me gusta tanto esta piñata que no quiero que le peguen. ¿Por qué no mejor hacemos una piñata de Graco? Sí, pero espérate. Una piñata de Graco y una de la directora del DIC también. ¿Y ella por qué? Pues porque es la esposa de Graco y seguramente le estuvo ayudando a lo que ya está investigando la FEPADE. Esta perrita Frida hizo más por los mexicanos en cuatro días que el Congreso en cinco años. Es que los perritos son más efectivos que la rata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.